En la transmisión, lo que quisiera que se quedara en nuestra mente es una nueva definición para la palabra fracaso. De acuerdo con el libro Go for No o Ve por el No para Networkers, el fracaso, una definición de fracaso es señal de avance hacia una meta. Fíjate qué maravillosa definición para la palabra fracaso. Señal de avance hacia una meta. Eso quiere decir que cada vez que una persona te diga no, tú debes agradecer y decir gracias por ese no porque ahora estoy más cerca de mi meta, más cerca de mi sueño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Sonia Rodríguez. Y si es la primera vez que estás viendo un video mío, deja por aquí la palabra nuevo, la palabra nueva, porque quiero saludarte, saber cómo puedo ayudarte mejor. Y bueno, pues veo por ahí que está Genoveva, Rosemary, vayan diciendo por aquí desde qué parte del mundo están viendo esta transmisión. Vamos a saludarnos, vamos a conocernos, vamos a hacer networking y vamos a hacer esta transmisión un poquito breve porque quiero que el concepto sea muy claro, ¿cuál es tu definición personal de la palabra no o de el fracaso? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Porque fíjate que estaba yo leyendo en este libro que muchas personas, la principal razón por la cual muchas personas renuncian a su negocio de network marketing es por el miedo al fracaso. Fíjate que muchas veces ni siquiera invitan, ni siquiera lo intentan, se quedan paralizados, nos quedamos paralizados. La verdad yo lo entiendo, lo estoy así como por dos años. Me la pasaba estudiando y estudiando nada más sin aplicar por el temor de lo que iba a decir la gente de mí, del rechazo, de los nos y todo eso para mí era algo pues bastante fuerte. Y por lo visto pues no soy yo la única porque según las estadísticas, la mayoría de las personas en network marketing se dan por vencidos, renuncian porque no están dispuestos a pasar por el proceso de escuchar los nos. Entonces me alegra saludarlos, que bueno que están aquí, mi intención es cambiar un poquito tu mentalidad con respecto a los nos, pero también te voy a dejar una tarea porque no es algo que vaya a cambiar así de repente, es un proceso, es parte del show, es parte de nuestro negocio, es algo en lo que tienes que trabajar. Y después al final vamos a tener un invitado sorpresa, porque vamos a hacer una entrevista, eso es algo que no les anuncié. Y bueno pues ojalá decidas quedarte hasta el final para que conozcas a mi invitado sorpresa. Hola Maggie, hola Jacarelli, ¿cómo están? ¿Sí? Buenas tardes. Ok, entonces vamos a empezar primero con tu definición personal de la palabra no, de los nos, ok. Fíjate que normalmente solemos pensar, pensamos que el éxito está asociado con lograr todo lo que quieres y que el fracaso está en no obtener aquello que tú quieres, es la forma tradicional de pensar. Pero ¿qué tal que si a partir de hoy tu intención es precisamente obtener los nos? Y para eso tengo por aquí esta monedita, ok. Si tú comienzas a obtener nos, pues entonces eso significaría que estás obteniendo lo que quieres, ¿verdad? Entonces eso sería un éxito también para ti. Entonces mucho depende de tu definición personal de la palabra no. Y lo que yo te quiero proponer en esta transmisión y lo que este libro en sí propone, es que no lo veas como lados opuestos, sino que lo veas como uno solo. O sea, es el no y es el sí. Una misma moneda, son parte de lo mismo, ok. No son dos cosas diferentes, no son dos cosas por separado. Entonces imagínate que tú empiezas a jugar con tu moneda y que tú tienes dos opciones y la mayoría de la gente se queda con la primera opción y es lanzar la moneda. Y si lances la moneda y sale un sí, tú te pones súper feliz, ¿no? Pero si sale un no, te pones súper triste, te decepcionas y ya no quieres seguir jugando con tu moneda porque ya recibiste un no. ¿Qué absurdo es esto? ¿Cierto? ¿O qué les parece este ejemplo? Pero ¿qué tal que si tú te propones que vas a lanzar la moneda varias veces, sin importar si sale sí o no, tú como quiera vas a seguir jugando, vas a seguir lanzando la moneda las veces que sea necesario hasta que tú obtengas la cantidad de nos que quieres o la cantidad de sis que quieres, ¿ok? Esta es una forma diferente de ver la palabra no, ¿ok? Es parte de lo mismo, no es opuesto, no es algo malo, al contrario, es algo bueno que tú obtengas un no porque tiene mucho que ver con el significado que tú le des. Entonces, por aquí escriban el nuevo significado de la palabra no, lo vamos a estar repitiendo mucho en esta transmisión, vamos a estar viendo tres conceptos claves. El primer concepto fue el significado o el que tú le des a la palabra no o al fracaso, que tiene mucho que ver con lo siguiente, señal de avance, pueden escribirlo por aquí, señal de avance hacia una meta, ¿ok? Ese fue nuestro primer tip de esta transmisión, ¿ok? ¿Qué les pareció? Hola María, hola Lorena, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos con el siguiente tip. Hay cinco niveles de fracaso según el autor, los autores de este libro y se los voy a poner por aquí a continuación, por aquí tengo una hoja, mis notas, ¿ok? Aquí está. Yo les puedo pasar esta hoja también para que la tengan y conforme lo vamos explicando, váyanme diciendo por aquí en qué nivel se encuentran ustedes. Hay cinco niveles del fracaso, ¿ok? El primer nivel del fracaso es, perdón, sí, es la habilidad de fracasar, ¿ok? Y en este está, pues, el 80% de las personas. Todas, obviamente, todas las personas tenemos la habilidad de fracasar, ¿ok? El problema es que nos quedamos en ese nivel y ya no seguimos escalando los niveles, nos paralizamos y nos quedamos ahí, ¿ok? Porque asociamos el fracaso con algo malo, con algo que nos detiene y ya no podemos continuar sin nuestros sueños, sin nuestras metas. Si eres como el 80% de las personas, la gran mayoría de las personas, no logra sus metas, no continúa trabajando, no continúa invitando, porque se quedan ahí, en ese punto que es en el que es parálisis, parálisis, porque ya no pueden continuar, porque temen y sienten que les va a doler mucho cuando la gente les diga no, ¿ok? Ese es el primer nivel. Y puede ser, fíjate, hay muchas cosas que tú puedes hacer en tu negocio que tú digas, es que sentí feo el rechazo, es que la gente, mira, la gente es bien grosera, mira todo lo que me están diciendo, ¿ok? Y te paralizas y te quedas ahí. Bueno, si sigues pensando de esta forma, jamás vas a lograr ir al siguiente nivel y te vas a quedar ahí como la mayoría de las personas. Nivel número dos. El nivel número dos son las personas que están ya dispuestas a fracasar y que aceptan el fracaso como parte de la fórmula para lograr el éxito, para lograr todo aquello que quieren. En este nivel número dos está cerca del 20% de las personas. Nivel número tres, fíjate bien, son aquellas personas que no solamente entienden como el nivel número dos, sino que además están dispuestas y quieren y buscan los nos. Buscan fracasar, buscan que la gente les diga que no, porque entienden que es parte del proceso. O sea, es como que un poquito más elevado, ¿no? O sea, no solamente lo entienden, sino que también lo buscan. El nivel número cuatro es más avanzado, porque entonces sí, el nivel número cuatro, como ya entiende los otros tres niveles, es una persona que busca fracasos más grandes, fracasar de forma inmensa y además también fracasar más rápido. Y estas son las personas que se ponen a invitar de forma masiva y que se ponen a mandar mensajes en Facebook de forma masiva y que no les importa lo que les diga una persona, dos personas, cinco personas, porque tú vas a estar hablando con cien personas al día, ¿ok? Estas son las personas nivel cuatro, las que hacen fracasos, tienen fracasos mucho más grandes y que no les importa, porque además lo ven como parte, como dice Genoveva, como parte de su crecimiento, ¿ok? Y entienden que fracasar y los nos les va a llevar a un crecimiento personal y profesional. Y luego están ya los gurús, los que son nivel número cinco, que son los que fallan pero de una forma exponencial y son aquellos que ya ejercen liderazgo y que tienen grandes equipos y que entienden que para triunfar no nada más se requiere que la misma persona fracase, sino también liderar a otras personas para que hagan lo mismo. Y esto pues va muy en unión con nosotros como networkers, porque tenemos equipos, porque tenemos personas a las que podemos ayudar también para que entiendan este concepto y hagan lo mismo que nosotros, ayudarlos también a que hagan lo mismo, no nada más tú, sino que también un equipo de trabajo hagan lo mismo, ¿ok? Si tú quieres esta hoja, te la puedo pasar, y dime por aquí abajo en qué nivel te encuentras tú. ¿Eres nivel uno? Entonces, ¿dónde está más del 80% de las personas? ¿Nivel dos? ¿Dispuesto a fracasar? ¿Nivel tres? ¿Quieres fracasar? ¿Nivel cuatro? ¿Haces fracasos y te encanta fracasar a lo grande y cometer errores más grandes y más rápido? ¿O eres el nivel cinco que ya está fallando de forma exponencial, ok? Yo creo que deja por aquí en cuál nivel te encuentres, ok? Ese fue el concepto número dos que quería tratar con ustedes. El concepto número tres es acerca de la historia de Ray Hickton y seis conceptos que da Ray Hickton. De hecho, son siete conceptos lo que él da, ¿ok? Bueno, Ray Hickton es uno de mis mentores y es una persona a la que yo admiro muchísimo. Él dice que comenzó su carrera como networker en el año 2006, y fíjense bien, muchos de ustedes se van a identificar con esto. Bueno, del 2006 al 2011 estuvo en 11 compañías de network marketing diferentes. Algunos de ustedes han estado en más de una compañía. 11. Y en todas las 11 compañías fracasó. Él jamás se rindió porque él entendía el concepto de network marketing, ok? Y él dice que cuando se unió a su doceava compañía, él se encontraba en bancarrota totalmente, había perdido su casa, vivía en la casa de su novia. En ese entonces Jessica Hickton era su novia, ahora ella su esposa. Ella le pagaba todas sus cuentas porque él literalmente estaba en bancarrota y recibía llamadas todo el tiempo. Dice que cada media hora sonaba su teléfono de diferentes tarjetas de crédito, diferentes personas a las que él le debía, le tocaba la puerta y él no tenía para pagar. Entonces, cuando se unió a su doceava compañía, fue con una nueva mentalidad. Leyó el libro Ve por el No en ese entonces y decidió que quería hacer su negocio de una forma profesional. Y lo que hizo fue lo siguiente, dice, hablé con las personas a las que les debía, con todos estos, los bancos y demás, y les dije que, les hice un trato con ellos, ¿no? Les dije que iba a hablar con ellos una vez por semana, iba a darles un poco de dinero o no les iba a dar dinero, perdón, se me cayó mi canción, y decidí concentrarme en mi negocio y en tener veinte nos al día, veinte nos. ¿Y a qué se refería él con un no? Bueno, cada vez que él invitaba a alguien a ver su presentación y le decían que no, contaba como un no. Cada vez que una persona le decía no a su negocio, no a su producto, contaba como un no. Sí, esa era su meta, que dice él que ni siquiera sabía todo el trabajo que se iba a requerir para lograr veinte nos por día. Y esto lo lograba hacer en dos horas, tres horas. Si quieres leer la historia completa de Ray Hickton, por aquí te voy a dejar un link. Hay un blog por ahí que escribí hace tiempo en donde platico la historia y toda esa estrategia del ve por el no, ¿ok? Pero esto se los comento porque creo que los tips que él nos da, él resumió todo en siete conceptos en este libro y por aquí los traigo y se los voy a leer, ¿sale? ¿Qué les está pareciendo la transmisión? Váyanme dejando por aquí. Rosemary dice, voy por el no. Muy bien, Rosemary y Leti se acaba de unir. ¿Cómo estás, Leti? Buena tarde. Esos son los seis tips que nos da Ray Hickton como resumen general, ¿ok? El Network Marketing es un esfuerzo a largo plazo. No creas que es una solución a corto plazo. No esperes milagros rápidamente. Esto es algo que se va dando de forma gradual. Número dos, la única forma en que tú te vayas a convertir súper estrella en Network Marketing es si tienes ojos en tu presentación de negocio. No importa las veces que tú invites a las personas, que tú hagas desarrollo personal, que estés leyendo, no. Lo que importa para que tú crezcas y te conviertas en un top earner en tu compañía es cuántas personas cada día están viendo tu presentación de negocio, ¿ok? Y la verdad, con la estrategia AEM de llevar personas a tu grupo y etiquetar, yo creo que es sencillo, ¿no? Es algo que podemos hacer todos sin estresarnos tanto, ¿no? Tip número tres, para que tú puedas continuar, digamos que tú en este momento dices, ok, dice Miriam, sí, voy por el no. Digamos, Miriam, que tú dices, voy por el no y voy a obtener cinco nos por día o diez nos por día. Bueno, la verdad, Miriam, es que va a llegar el momento en el que no vas a tener ganas, te vas a enfermar tu niño, tu hijo, tu esposo, no vas a tener ganas. Lo que te va a mantener a ti firme en este reto de ir por cinco nos, diez nos, veinte nos, lo que sea, va a ser tu visión. Y entre más grande sea tu visión, entre más fuerte sea tu visión, va a ser la que te va a levantar de la cama y te va a hacer que te pongas a trabajar, ¿ok? Número cuatro, siempre piensa en la alternativa. ¿Qué va a pasar con tu vida si no tomas acción ahora? Y yo, por ejemplo, les voy a decir lo que yo siento que pasaría en mi vida. Si yo no triunfo en mi negocio de Network Marketing, en mi negocio de Coaching, lo que va a pasar en mi vida es que tendría que regresar a trabajar. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significaría nuevamente estar 14 horas fuera de casa, significaría no ver a mi bebé, significaría no poder amamantar a mi bebé, significaría no poder ir a dejar a Emanuel a la escuela, no poder llevarlo a natación, significaría que jamás podría tener la casa de mis sueños, significaría no poder estar con ustedes en estas transmisiones, no poder ayudar a muchas personas y no poder lograr mis sueños ni mi visión. Y bueno, aquí me la pudiera pasar toda la tarde platicándoles. Pero tú también ponte a analizar y vete así como que al extremo, ¿no? Si tú no triunfas, si tú no tienes éxito, si sigues escondiéndote abajo de la cama, si te sigue ganando el no querer hacer las cosas, es porque no tienes una visión muy grande y porque a lo mejor no has pensado en la alternativa. ¿Qué va a pasar en tu vida, Raúl? ¿Qué va a pasar en tu vida, Ramón? Si tú no tienes éxito en tu negocio, siempre piensa en eso, eso es lo que nos dice Ray Hickton. Número cinco, siempre tienes que tener la mentalidad de estudiante, siempre con mentores, siempre hay cosas nuevas que aprender, no importa el nivel que tengas en este momento en tu compañía, no importan los mentores, ten a algún tipo de mentor. Tip número seis, no puedes llegar a la cima sin la ayuda de los demás y lo mejor que puedes hacer por este planeta, y fíjate que este tip me súper encanta, lo mejor que puedes hacer por este planeta es volverte exitoso porque en el proceso impactarás la vida de muchas personas, ¿ok? Esto es genial. Para que tú impactes, para que tú puedas ayudar a otras personas, para que tú puedas ayudar a tu comunidad, a los pobres, a las viudas, a los niños, a los ancianos, a otras personas que quieran tener éxito en su negocio, a otras mujeres, mujeres maltratadas, lo que sea, cualquiera que sea tu visión, para que tú puedas ayudar necesitas tener éxito, entonces es egoísta muchas veces que no tengas éxito. Y finalmente, lo que les voy a decir es lo siguiente, es este concepto con el que termina este libro, a mí me encanta, fíjate. Las ventas te miden por el número de veces que escuchas sí. El carácter se mide por el número de veces que escuchas no. Te los voy a volver a leer. El carácter se mide por el número de veces que escuchas no. Este concepto, este concepto que les acabo de mencionar ahorita. Y el concepto, el primer concepto de la definición de fracaso, señal de avance hacia una meta, señal de avance hacia una meta, son los dos principales conceptos con los que te quiero dejar esta mañana. Y ahora sí, bueno, no, ya no es mañana, ya es tarde, ¿verdad? Espero que les hayan gustado estos conceptos, que los pongamos en práctica, porque pues es finalmente lo que nos va a permitir avanzar, ¿no? Tener esta visión tan grande y tan fuerte de ir por los nos. También hay un ejercicio de ir por los nos también en mi blog, por si lo quieren hacer, fue un reto que hice hace tiempo. Se los voy a dejar también por aquí, por si lo quieren hacer. Les voy a dejar también el link de Amazon para los que quieran comprar este libro. Y bueno, pues vamos ahora sí a terminar esta transmisión. Les voy a presentar a este joven por aquí, porque es algo que este joven que está dando un espectáculo aquí. Miren ustedes, miren nada más la razón de mi visión, y por lo cual tengo que seguir tras esos nos, porque pues si no, imagínense, lo dejaría aquí al cuidado de alguien más y no es algo que, no sé lo que yo quiera, ¿no? Entonces tú también piensa cuál es tu visión, cuál es tu por qué, pero que sea un por qué así súper grande, no que sea algo así comercial, sino una visión que no le puedas platicar a cualquier persona, una visión de esa persona que quiere cambiar al mundo y que quiere lograr grandes cosas como Steve Jobs, no sé, a ese grado, ¿no? Entonces los dejo con esta hermosa imagen de mi bebé y recuerden, vamos por los nos. Recuerden seguirme en mi blog www.estaniarodriguezblog y nos vemos en la siguiente transmisión. ¡Chao!